Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 2 Continuando, donde lo dejamos en la campaña que lamentablemente no es canónica Lo descubrí después, ojalá lo hubieras sabido antes Si, la campaña Lyonna Claire B, que no tenía ni idea lo que significaba lo de Lyonna Claire B Ya lo he mirado, Claire A, Lyon B es la canónica, pero no la hemos cogido Así que no me lo creo que va a pasar, así que bueno, que se va a hacer Ah, esto se llega desde la historia de Claire, vale, vale, ok, ok, no pasa nada Opciones de historia de Claire Ahí está, si lo hubiera sabido, es que no tenía ni idea, si lo hubiera sabido lo hubiera hecho bien Claire A, Lyon B Pero lamentablemente no me enteré en su momento No tenía ni idea lo que era Lyonna Claire B, así que me como una mierda Bueno, así tampoco varía mucho el canón, solo que nos quedamos sin el beso de Ada y Lyon Que es algo que ya no vamos a ver nunca En el medio del virus T-virus en la ciudad de Raccoon Leon Kennedy se acercó en escapar de la ciudad, seguiendo su encuentro con uno de los únicos otros sobrevivientes Una mujer llamada Ada, un espionero buscando el virus de G-virus, pero... ¡Ada! Esto no es el canon, ya digo. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Son, 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 son. Pues eso. Ah, de verdad, que les venía en moto. A ver, el problema de esto es que no pasamos por la tienda de armas, así que no podemos coger la ballesta. Estamos al otro lado del camión. Vale, esto es lo mismo, el hombre ese. El hombre es un maniaco. ¿Por qué me pide? Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Uh, hola. Jeje, hola. Que na... que... que... Que cute. ¿Estás escuchando? Adiós. Ah, justo ahí. Ea. Bueno, supongo que el vídeo es todo, el vídeo es el mismo, así que... Lo voy a pasar, con perdón. Uy, si funciona el mando. ¿Por qué? Ahora de pronto se ha desconectado. Ahora. Lo pasamos. Vale, supongo que el vídeo será el mismo, ¿no? Llega el coche, revienta... O sea, llega el camión, revienta la cisterna y tú apareces justo en el otro lado. Ok. Adiós, cuanta peña. No, 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 no. Es como otro camino de lo mismo. Eh... Amigo. ¿Cómo... ¿Cómo hacemos esto? Me tenía que coger. Bueno... Al menos uno me tenía que coger. Ah, aquí entramos directamente a... Ah, qué guay. Aquí entramos directamente a la comisaría. No, es esto, ¿no? La comisaría. Mírala. Oh, dios. Está cerrado. Mucho más rápido este camino. Nada de nada. Llave de la cabina. Vaya, no la he cogido. Mira, no tiene un mechero, tiene un... Tiene una ganzúa. Las chicas siempre llevan ganzúa. ¿Qué querrán decirnos con esto? Qué bien, empezar descartando una llave. Me gusta bastante. Oh, esto era lo que estaba apagado. ¿Verdad? Sí. Vaya. Esto era lo que la otra vez estaba como muy apagado. Eh... Ah, vale, tiene 13 de máxima. Vale. Un par de estas. No vamos a guardar de momento. Porque tampoco hemos hecho nada. Perdón. Van a entrar. Nada especial. Hombre, eso está cerrado con llave. Lo que han roto ha sido la puerta de detrás, quizás. Uh, esto dónde era. Esto era lo del helicóptero, ¿verdad? Me suena. Ajá. Una señora de compañía. Necesito que la señora se quite. Señora, quítese. Sí. Ahora. Perfecto. No, está bien. Con el dos sí que hicieron bien lo de la campaña de... Este... Como una metralleta, ¿sabes? Solo por pura inercia. ¿En serio la daba ese? Ay, ahí se... Anda. El origen... Del helicóptero estrellado. No tiene ningún sentido. Súper absurdo. ¿En serio esto ocurrió a un par de plazos tuyos? Qué desgracia, ¿no? El helicóptero es una completa ruina. Vale, no me puedo acercar, supongo. Eh, aquí falta esto. Igual. Claro, no sé si esto lo podrá hacer Claire. Es decir, esto... Era cuando... Leon es el que apagó el fuego. No sé si... Si se solo apagará en el sentido de que... Si Claire no... Bueno, no sé, me refiero a si Claire... Tiene que apagarlo o no. O si dentro del canon lo apaga Leon. Y Claire ya vendrá y estará apagado. No sé, habrá que ver cómo funciona el canon. Ya digo, lo hicieron mejor en este juego en el caso de que... Ambas campañas coexisten. Mientras que en Resident Evil 1 no coexisten. Son como independientes. No puede ser que la 1 y la 2 sean a la vez. Mientras que aquí sí. Aquí la 1 y la 2 son a la vez. Al menos Claire A, Leon B y así. Una hierba... A ver... Vale, podemos ir hacia abajo o seguir por aquí. Que voy a seguir por aquí, creo. Bueno, abajo llegaríamos a la principal. Que supongo que es lo más lógico, ¿no? Llegar a la principal y de ir tirando. Pero vamos a ver lo que nos presentan por aquí arriba. Me acuerdo de poco. Ha pasado un tiempo desde que grabé la... La otra. Un par de días. Un par de semanas. Adiós. Eso es un leaker. Uf, qué susto. Eso era un leaker. Buah, además que la estoy perdidísimo. No tengo ni idea dónde estoy. No, me suena esto. Balas. 30 balas había aquí, eh. Esto del diario secretario. Lo del... ¿Eh? Sí, vale. Es lo de... Es el mismo libro. El diario secretario es el mismo libro. Ok, a ver. Para hacer un poco de trampas. Voy a hacer un poco de trampas. No voy a guardar de forma manual ni una sola vez. Voy a guardar todas las veces con el... Con el este. Embración. Guardar estado. Y aquí. Lo voy a guardar todas las veces así. Para ser un guarrete. Y que me den el... Una A o algo, tío. Supongo que por tiempo y por... Y por esto. Por pocos guardados. No voy a guardar ninguna vez. Ahí se dan una A. O algo, tío. No sé. Vale. Vamos a bajar la escalera. Aquí hay zombies, ¿verdad? Ah, no. No hay. Hasta abajo. Jope, qué raro hacer esto lo primero, ¿no? Es que... Es que ahora es todo como muy raro. Lo de... Venga, paso. Claro, ahora mismo no tengo exactamente ni idea de dónde tengo que ir. Supongo que... A dar un par de vueltas y ver... ¡Oh! ¿Qué dices? Aquí de primeras. Un lanzagranadas. Jope, qué exagerado, ¿no? Ahí de primeras. Vale. A ver si está el policía negro. No sé si también... No sé. Tampoco este también... Tampoco sé si coexiste en la misma campaña. Cerrado es del otro lado. Ahí se supone que es que León ya ha pasado. ¿No? Fuente antigua. Pa, 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 pa. Vale. Pues vamos a ir... Vamos a hacer de momento... Ah, electrónicamente cerrada. Claro, claro, claro. Vale, ya está también, supongo. Ah, pues hay que ir por arriba. Fíjate tú. Solo podemos ir por arriba. Pero bueno, tenemos el lanzagranadas. Creo que es que el Kler no tiene escopeta. Tiene lanzagranadas. Ah, y me tengo que acordar que en el lugar de las armas... No me acuerdo exactamente dónde... Está lo de... Lo de la funda, que me puedo llevar... Uy, me va a pillar. Uh... ¿Qué dices? Biblioteca. Cerrado. ¡Adiós! Eh, ahí hay algo. Uh, espera. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Voy a morir. Hmm... Estoy bien todavía. Vale, ese está muerto. Queda este. Y este hombre que acaba de aparecer. ¡Ja! Me da de unicornio. Este es el del brazo. Hasta luego. No tengo que venir por aquí nunca más. Bueno, por ahí, pero... No es un problema. No es un problema. De momento. Vale. La medalla me daba la llave de algo. O sea que igualmente tenemos que... Que ir por otro lado. En el siguiente Resident Evil 2 Remake va a ser distinto lo de... Las campañas segurísimo. Que la de Leon y Claire van a coexistir pero de verdad. En plan de ser completamente distintas. Mira, esta es la de Pika directamente. Vale. Pues hay que ir por arriba. Porque por aquí abajo está cerrado por los dos lados. Así que arriba a la derecha debería haber... Algo. Aquí el lanzagranadas no hace mucho daño, eh. No creas. Apenas ha tumbado un zombie al suelo. Ni siquiera le ha matado, le ha tumbado al suelo. No sé. Ya veremos. Quizá me lo tengo que tomar como una escopeta. Intentar apuntar a la cabeza y todo el rollo. Habrá que ver, habrá que ver. En el 3 sé que te crafteas tú tus propias... Tus propias balas. Lo cual es muy raro. Vale. Ahí. De momento todo va bien. No estamos nada mal. Oh, oh. Oh, oh. Adiós. No me toques. No me toques. Adiós. Espera, espera, espera. Ah... Hasta luego. Uf. Bueno, no se han muerto. Ay, qué pena. Llego a saber que era por aquí. Además, si la primera vez... Bueno, sí. Si la primera campaña la haces con Claire... Eh... Igualmente se ve la animación y aquí como ya conoces a los leakers ya no te ponen la... La sorpresa. Entonces hay que bajar por aquí. Para que tenemos la haya de pica. Sorpresivamente, necesito granadas. Me empiezo a quedar sin. Mira qué hierba. Buena hierba. Sí. Oye, aquí está, claro. Aquí está el señor... El señor X. No está miedo. El señor X es exclusivamente de esta campaña. Vale, podemos aguantar un poco. El señor X. Qué buen hombre. Vamos a conocerle. Uy, es verdad que hay un montón de peña. Corazón. Vale. Vale, ojo, cuidado. Uh, mira. Maravilloso. Ahí tenemos un zombie. Este está vivo. La cabeza. Percaución... Rojo. Me la pueden liar, sobre todo si me agarra uno y luego me agarran los otros. Uh, espera. En serio. Vale, la voy a usar ahora. A ver. Estoy todavía en... Venga, voy a guardar. Emulación. Guardar estado. Ahí. En la ranura dos. Por si acaso, continúo... Uy. Ah, quiero entrar aquí, pero es que aquí va... Es que este buff me la va a liar. Voy a intentar hacer el lío, pero... Claro, es que están justo en la puerta. Y creo que hay uno viniendo por el otro lado. En plan por este. Sí, ¿ves? Vale, el problema es ese tío. Ahora. Este abajo... Y podemos pasar. De hecho, el otro ha muerto. Perfecto. Ay, no tengo la... Claro. No tengo la contraseña. No tengo la... Claro, la otra vez vine primero por otro sitio. Uh, qué liada. Vale. Ajá. Y la verde... Aquí hay otra, ¿verdad? Sí. No me la puedo coger. Pero... Puedo combinar esta y esta. Combinar esta y esta. No hay nada más. Así que... Combino. Ok, vámonos. A ver si no han llegado. No han llegado. No han llegado. Uh, corre. Vamos a apagar el helicóptero y... Seguimos. Claro, ahora no tengo la contraseña. Quizás la misma, eh. Quizás si me la... Si lo hubiera apuntado. Un momento, tengo que reprimir a alguien. Vale, ya está. Corey, que es un pringao. Uy, el mando cuando lo dejo en el este se apaga. Eh... Por aquí. Uh, los cuervos. Uh, uh, uh. No me toquéis. No me toquéis. Temo el momento en que me toque jugar al 3. Va a ser bastante... Bastante doloroso. Creo que al final no voy a hacer ni el... Ni el Outbreak ni esas mierdas. Voy a... Pasar del 3 al... Verónica. Del Verónica al 4. Y ahí. Si eso son los Revelations, que sí que los tengo. Eso sí que los puedo hacer. Pero quitarme de... Quitarme de rollos de... De juegos fuera del canon directo. Porque si no es que va a ser un peñazo. Para mí, para el emulador y para todo. Y ahora que han cerrado lo de ROMs. Que ya no hay para emular fácil. Bueno, a ver. Todavía se puede buscar cualquier ROM en internet. Vaya. Como lo de ACRE plus D. De que todo se puede encontrar en internet. Pero... Oh, cartuchos de ácido. Qué bueno, ¿no? Los ácidos vienen muy bien contra criaturas biológicas. Perdón. ¡Adiós! Es verdad. Nuestro amigo y vecino Spiderman. Este pavo es como el... En serio. Entra ahí. Ahí. Tú crees que es buen lugar para entrar. Este pavo es como el Nemesis. Que si le derrotas te la suelta a trozos de arma o así. O no merece la pena atacarle. Si quiera. Bueno, sea como sea. Voy a hacer una maravilla que es guardar. Guardamos. Y seguimos. Porque me veo que me va a pegar un golpe y me va a mandar a Miami. Me aparecen las balas de ácido. Anda. Ya no puedo ir nunca por ahí. Claro, el problema es que ahora no puedo volver. ¿Verdad? Hola, caballero. Ostras, de un golpe. No pasa nada porque puedo hacer así. Emulación. Cargar estado. Y cargo el estado. Que maravilla los emuladores, eh. Vale, tengo en cuenta que me he matado un golpe. Voy a usar esto. Voy a intentar matarle a ver si me da algo. Y si no, intentaré esquivarle. Yo digo que me tiene que dar. Yo supongo que me tendrá que dar algo. Un... Un algo, digo yo. Supongo que es lo típico, ¿no? Que te da trozos de arma. El Nemesis te da trozos de arma. Creo que es la mejor arma del juego. A ver, asoma. Eh... ¿Qué hacemos? Eh... Vaya, esa última sobraba. Sí, sí que da cosas, ¿ves? Munición, ¿en serio? Munición de pistola. Bueno, 30. Bueno... 30 de pistola está bastante bien, eh. Ha cambiado 6 balas de... De eso. Eh... Por ahí hemos ido, creo. Sí, es por aquí. Uh... Eso es animación. Ojo, claro. Que está vivito. Y coleando. El señor X... Buah, en el nuevo juego va a ser horrible este hombre, eh. Pues este en teoría persigue a Leon, ya digo. Claire es contra el G. Y Leon es contra este hombre. Pero como yo he invertido el orden. Como buen... Como mal seguidor del canon. Disculpenme usted. Ah, pues... Pues... Pues lo que usted diga, señor. Yo que sé. No es que pueda ir por ahí, ¿sabes? El grito ha sido atrás, pero... Mmm... ¡Adiós! Claro, pues aquí... Pues si no tengo nada. Eh... Tarjeta lleva azul. Faltan lo de los... Lo de los... Esto es lo de... Ese que... De Thanatos, ¿no? Está... Está de Tyranos. El bravo revive con sus dos luces. ¡Perdone usted! ¡Adiós! ¡Adiós! Es verdad que esto te deja como un toque de vida o así. ¿Qué hago intentando matar a este hombre? ¿Se ha subido a la pared? ¡Qué asco! ¿Se ha subido a la pared? ¡Qué asco! No es mal, ¿no? No, tampoco es que sea... Nada especial. Pues mames, vale que aquí me den algo de munición o algo, tío. ¿Nada? ¿Nada de nada? Ah, gracias. Cinta de tinta, madre de Dios. No tenéis vergüenza. Vale, vámonos. Que sí, ¿no? Ay, Dios mío. Creo que debería haberle dejado la metralleta a Claire. Pues si Claire se va a enfrentar al otro más veces... Creo que hubiera sido mejor la metralleta para Claire y la funda para Leon. Pero es que yo no sabía esto, tío. También es que... O sea, me refiero... La funda para el primero, la metralleta para el segundo. Pero bueno, si no sabéis esto... Pues te hago, coméis una mierda y ya está. ¿Qué vas a asesino? Vale, pues... Hay que acordarse que el Tyrant está ahí y está enfadado. Bueno, sí, lo del Tyranos. Las gemas rojas. Que podemos ir ya hacia lo de los Stars. Es el camino de Leon normal. Vale, por aquí... ¿Qué hora es? Ah, llevamos muy poco. Llevamos media horita. Más o menos. Más o menos media hora. Pi, 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 pi. No funciona ahora. Ah, la biblioteca también. Chachi. Vale. Con permiso. Voy a guardar. Sí, es muy guarro, pero ya me da igual. No es que no me lo pueda pasar sin guardar así. Es que no me apetece. Ya he demostrado que puedo pasármelo así. No tengo que demostrar nada a nadie. Ah, por aquí. Vamos a intentar hacer ahora el camino de Leon. Adiós. Bueno, ahora mismo tengo buena cantidad de balas, pero tampoco me puedo venir arriba. Ah, sí. ¿Está muerto? Sí, creo que sí. Vaya. El cajón está cerrado, esa ganzúa, sí. Uh, es por ahí. Adiós, que me la como. Vámonos. Claro, aquí está el leaker. Brrr, madre de dios. Perdón. El cable entra en el corte circuito pronto. Ah, y se abrirán las ventanas, ¿no? ¿En serio? ¿Sólo vale para aquí esta llave? ¿Qué hay aquí? Tan importante. No tengo ni idea. Fotocopiadora. Nada de nada. Eh. Informe de la patrulla. Este no lo he leído. Informa de la patrulla 20 de septiembre de 9.30 pm. Informa del sargento Neville Cárcel. He recibido informe de un individuo sospechoso. Me lo he dado por la cantidad afuera de Raccoon City. Investigué la zona y localicé al individuo. Pero escapó corriendo antes de que pudiera interrogarle. Recuperé los siguientes objetos. Una pequeña cantidad de explosivos plásticos C4. Un detonador electrónico. Balas 19 para Evolume. Telescopio de infrarrojos roto. Fin del informe. ¿Y eso estará todo por aquí? Tinta. Tinta. Que tengo que acordarme de dejar en cuanto... En cuanto ya cualquier sitio. Bueno, la tinta no vale para nada. Vale. ¿Esto cómo se hacía? Empujando, ¿no? Solo. Sí. Mechero, anda. Nada. Lo que para Lyon es tal. Ahora es un mechero. Para Claire. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Un mechero. Ok. Pues espero no dejarme nada y vámonos. Ostras, tampoco tengo el mapa. ¿Dónde se conseguiría? Nada. Ni me acuerdo. No pasa nada. Memorizaré. Jeje. Tendría que volver atrás a dejar... Las cintas de tinta y el spray y esas cosas. Podría. Más que nada porque... Más que nada porque... Ahora voy... Ahora voy petao. De objetos. Sobre todo este que es... Este que es inútil. Oh, fuck. Por aquí. Ah, me acuerdo de esta sala. Ah, mierda. Pues sí que tengo que dejar objetos. O usar la hierba o dejar objetos. Porque... Uff, qué mal. Sí, porque aquí está lo del... Hmm. Ah... Sí. Todo eso ya lo he leído. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Claro, y aquí está esto. Que hay falta el fuego. Pero claro, no puedo. Porque tengo... Muchas cosas. Meh. Me tomaría esto y hasta sopa no volver. Más adelante me arrepentiré. Pero bueno. Hala. Rubi rojo. Solo hay dos. Y el otro es fácil de conseguir. Así que... Podemos ir ya por la llave del Tyranos ese. Joya roja. Pues qué penica, eh. Tiene que haber gastado una hierba verde. Que luego escasean un montón. Bueno, al menos Claire va a tener los dos huecos de inventario más. Lo cual está bastante bien. Ojo que aquí no haya zombies. Vaya. Ambos lados. En serio no le he dado a ese. Vaya, hombre. En serio. Mal, 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 mal. Vaya, creo que no se podía. El rombo. Y aquí no hay zombies. Fíjate tú. Este es el mapa, ¿no? Ah, no. No dejar la puerta del cuarto oscuro abierta. Vale, aquí sí que hay un sitio para... Dejarme en esteres. Yep. Esto está cerrado. Necesita la llave de... De Brack Vickers. Que no tenemos, obviamente. Unas balicas. Nada de nada. Otro informe. Aquí estaba la sala esta de revelación. Vale. Pues aquí va... Esto. De momento esto. Esto seguro. Esto debería dejarlo, pero no. Ok. Esto ahí. Y ahora vamos a por las dos hierbas de fuera. Que son la curación que voy a llevar. Siempre te voy a llevar como mínimo uno de curación. Y dos armas. Así me lo he autoimpuesto. Uy. Al principio mola como lo justificaban lo de la existencia de las hierbas. Diciendo que las hierbas son normales de Raccoon City. Y a partir del 4 ya da completamente igual. En el 4 hay hierbas, ¿no? Sí, claro, claro, claro que hay hierbas. La típica hierba española, cago en la leche. De toda la vida la hierba española. Qué cura. Esto está cerrado. Este es lo del señor del sol y de la luna. pí, 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 pí. Podría haber hecho esto en directo Como Alex el capo Que hizo la campaña de Leon en episodios Y la campaña de Claire en un solo directo Pero bastante dicen que se me parece la voz Imagínate Si hiciera lo mismo Vale, ahí que vas Me te voy a acordar de ir a la A la esta del Tyranos La próxima vez que pase por allí Voy, si total es directo a llegar allá Un roto Eso suena roto, ¿no? Espera, aquí veo objeto Eh, eso es 78 balas Se van a gastar, no te preocupes Estas las balas que no son balas Ah, aquí no hay nadie ahora Stars A ver, ¿qué hay aquí? Vale, está la Leon, ¿no? Que me va a dar el... Eso te iba a decir Es mentira, no es canon Y aquí te lo dará y lo leerás, ¿no? Supongo A ver, si abre Diario de Chris Pa, pa, pa No hay razón para que nos quedemos más tiempo que es necesario Vamos a dividirlo, a buscar a los survivors Y vamos a salir de aquí Bien Bien Una última cosa Aquí hay una radio ¡Táquela! ¿Por qué no me das tu metralleta? Ah, por qué No la tenías en aquel momento Uh-huh, Ballesta Ballesta La Ballesta La Ballesta pensaba que no te la daban Me está desorganizado Es realmente Feja a pesar del dueño Oh, mierda Necesito esa llave Si haces esto muchas veces Vale Pues hay una llave aquí Entonces Bueno, aquí vamos a la biblioteca Y de la biblioteca bajamos abajo Y si es hoy hace falta vuelvo No pasa nada Si hace falta volveré abajo O sea, volveré aquí Tengo la Ballesta Entonces La Ballesta supongo que es un arma Bueno, voy a leerla Adiós ¡Ey! ¡Oh, Siri! ¡Corre, niño! A ver, un momento Una potente Ballesta Principalmente para la caza mayor Con eso de la caza mayor Quiero entender que esto es para el El Tyrant En plan, para Peña Grande Uh, me acuerdo de eso Vaya Solo le he dado uno Vaya Quizá esto sea un problema Uh Dime que aquí había algo Dime que aquí había algo Que merecía la pena haber venido ¿Nada? ¿En serio? ¿No había ni balas? ¿Había balas? Me he empezado a llevar un golpe ¡Ah, mierda! ¿Cómo vamos? Bueno Más o menos Uh, balas Ya tengo 108 Bueno, como igualmente habrá que venir A matar a esta Peña ¡Ay, Dios! Vale ¡Oh, oh! Que no sea el grande Ah, vale Eso ¡Jupe! ¡Jupe! ¿Uno más? Cuatro Cuatro son suficientes ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Oh, una hierba roja! Lo bien que me vendría Vale Me voy a ir de aquí Porque no tengo objetos No tengo para llevar nada Luego haremos todo eso Cuando esté curado De hecho Lo creas o no Voy a guardar No quiero morir No quiero morir No quiero morir Debería ir por abajo Es por abajo Sí, 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 claro Sí, vaya Donde quiero ir Llevas abajo Que es por donde puedo Llegar a la caja De suministros Incluso te diría De ir a entregar Las gemas Del Tyranos Antes de nada Sí, voy a ir O sea, me voy a curar Voy a entregar Las gemas Y luego volvemos A por la llave De los stars Y a seguir Poco a poco Ah, espérate La contraseña Estaba aquí Ay, me suena un montón Que la contraseña Estaba aquí En un papel aquí Pues ahora no está Sopresivamente Puedo aguantar Sí, pues me suena Que aquí estaba La contraseña Pero ya no está Quizá tendría que mirar Otra vez Todos los Todos los textos Luego le echo un ojo Me cachis No tengo la contraseña Pim, 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 Vaya, aquí había otra A ver, un momento Vale, esto no tiene números WTF, no tengo más textos Que este Y los demás Ah, vale, vale, vale Eh, mira, 2236, sí que estaba ahí Ok, 2236 Si vuelvo a pasar por ahí Me iré a posta Si vuelvo a pasar por ahí 2236, que ahí habrá munición De lanzagranadas, seguro Iba a decir Porque sopla viento, sí Porque el Likker había soltado eso Chip Ahora verdaderamente cae un Tyranos ¿Qué es eso? Piel azul Anda, mira Ese puzzle es nuevo Ese puzzle es completamente nuevo Genuino O a lo mejor aquí no están Los asquerosas piezas del ajedrez Lo cual sería muy de agradecer Estoy al lado en realidad No se hace ahí por aquí Para coger el 2236 Aunque había zombies Había un montón Estaban todos No había muerto ni uno También tengo que estar al loro De que el Tyran puede aparecer En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Y me obligue a luchar contra él A cambio de balas No crees que te da mucho Me da 30 balas Supongo que irá cambiando El tipo de munición De la que te da Y por consiguiente La cantidad Pero ya no hay nadie ¿Por qué no hay nadie? ¿Los maté a todos? ¡Olé! Ácido ¿Y algo más? Mapa de la comisaría ¡Bien! Ahí estaba Podemos Salir por aquí Como igual Hay que ir a los stars Ya que no hay zombies ahora Por algún motivo Ahí había cintas de tinta Pero no las voy ni a coger Espera un momento ¿Este fax? No Pensaba que el fax este Se podría mirar Pero no No aparece No aparece ¡Adiós! ¿Perdón? ¿Tú crees? No Adiós ¿Cómo cruzas Por ahí Colega? ¿Perdón? ¿Cómo cruzas? ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se cruza? Aparte de No Aparte de No se puede ¿Cómo se cruza? Pues nada Tío No sé por dónde he venido Con el rabo Entre las piernas O sea Supongo que Comiéndote el golpe De uno Puedes A lo mejor Les empuja A los dientes Como para poder Pasar Pero madre Dios Quizá no ¿Sabes? Y menos Con la vida Que tengo Pues nada Tarde o temprano Para que ir por ahí Al fin y al cabo Es una zona Es una zona Donde hay llaves O cosas Y tal Gastando la munición De la No se me ocurra Otra cosa Gastando la munición De la ballesta Pegando tiros Como un cosaco O otra cosa Es lo que pueda dejar Esto de momento Que me veo que será Para más adelante Y el mechero Lo llevo Pero estoy seguro Que habrá que usar En lugares muy puntuales ¿Cuántas veces Le usa Leon? En toda la aventura Que recuerde una Y ya la he usado Vale Ahora la biblioteca Muerto Eh La hierba La hierba La hierba Roja Para mí Ahora esto La parafernalia Esta Es igual ¿No? No ha cambiado Vale Azul rojo Rojo azul Rojo azul Rojo azul Rojo azul rojo A ver A ver Azul rojo Rojo azul Rojo azul azul rojo Ya está No es fácil Mira en vez Del ajedrez Son plaquitas De Plaquitas Piedra serpiente Muy bien Vale La llave De los stars Hace falta La llave De los stars Pues mira Voy a matar Estos zombies Así que me hago un poco De balas Y cuando me hagan Mucho daño Uso el spray Solo para gastarlo Bien Aquí ya hemos cogido No hay nada más No hay nada más Uno menos En la cabeza En la cabeza Ya está Oh Dios Llegué a tiempo Me la voy a tomar Ah Sabía que me cogería No me quería arriesgar A que me matara Muérete ya Hombre Hasta luego Never again Adiós Es verdad Que había otro Qué bajita es Claire Es súper bajita Está el arión aquí No creo Dame la llave A ver Vale Ahí Ahí Vamos Entiendo Entiendo que serán Esos los dos Lugares Siendo mi llave morada Más o menos De momento Tengo A dónde ir Pero Quizás se acabe La racha ¿Hay algo aquí? No Oh ¿Qué dices? Dependente de policía federal Informe de investigación interna Chris Redfield Dependente de policía Raccoon City Visión Stars En contestación a su solicitud Hemos realizado nuestra investigación interna Y hemos descubierto la siguiente información Con respecto al G-Virus Actualmente desarrollado por Umbrella Inc Hasta el momento No se está confirmado Si ni siquiera que existe el G-Virus Seguimos investigando Con respecto a Brian Irons El jefe de valiente de policía De Raccoon City Al parecer El señor Irons Ha recibido una gran suma de dinero En sobornos de Umbrella Inc Durante los últimos cinco años Aparentemente Estaba involucrado En el encubrimiento Del caso del laboratorio De la mansión Además de otros incidentes Con los que Umbrella Parece tener una implicación Indirecta El señor Irons Ha sido arrestado Durante uno de sus años De estudiante universitario Acusado de violación Se sentió A un examen psiquiático A causa de las acusaciones Pero fue puesto en libertad De ir a la sola existencia De pruebas circunstanciales Así como por su excelente Expediente académico Ante esto Se recomienda Estimadas las precauciones Al tratar con él Y a Hamilton Jefe de sección Investigación interna De patente de policía federal De los Estados Unidos Me sorprende Que esto lo envíen Al fax de los Stars O sea que cualquiera Pueda coger y decir Uy pues se ha roto Como Charles Dexter Ward Que cogía los periódicos Que decían Ha habido asaltos a tumbas Y los rompía Porque estaba loco De la cabeza Charles Dexter Ward Que gran hombre Charles Dexter Ward Esa sensación De que estás cogiendo El camino menos óptimo Para hacer las cosas Pues la sigo teniendo Pero bueno Pues el otro día dije Jo Me apetece jugar al Nemesis Luego lo pensé Y dije Buah Va a ser horrible esto Jugar al Nemesis Va a ser horrible Adiós ¿Tú crees? Bueno ha sido fácil Aquí hay un agente No me toques Ajá Uh pues voy a tener Que volver a hacer esto Cuando vaya por la La otra zona Con la llave esta Me suena un montón Haber estado aquí Carrete No voy a cogerlo No me interesa Otra vez No voy a cogerlo No me interesa ¿Cómo puedo ir tan petado Objetos? Me pregunto Oh dios Uh vale Quiero eso ¿Qué es eso? Ah explosivo plástico Seguro Vale un momento Antes de esto Vamos a A ir A A dejar las cosas Que literalmente Hay una zona Aquí al lado ¿Y dónde habían salido Estos zombies? Si aquí no hay ni ventanas Ni rollos Si Lástima que no tenga cinta Yo no Yo no uso de eso Clero no sabe Escribir a máquina Ese es el lore Esto va aquí también Supongo Sigo diciendo Que debería dejar el mechero Pues que luego Lo va a pasar mal Seguro Me voy a dejar el mechero Que yo que sé De momento Si me hace falta Pues ya me arrepentiré luego Pero prefiero ir un poco así Sin A ver Voy a guardar Y ahora por aquí Quiero mis flechitas Y mi explosivo plástico Flechas ballesta Anda 36 Pues sí que hay Pensaba que era como Que no iba a haber más Explosivo Un momento para estudiar La pared que está bloqueando El helicóptero Es un detonador Anda Vas a abrir eso C4 suficiente Para volar una pared Pero necesita Un detonador Ah Esto era lo que decía Que habían recogido De ¿No? De la redada Voy a mirar A ver si hay algo más No, pero aquí está esto Que nos voy a coger Y aquí no hay nada más ¿No? Ok Vale ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Esta es la Donde estaba Donde estaba Nuestro amigo El amigo El policía De León Es que si no dices Negro es muy difícil Adiós Me fastidia mucho Intentar apuntar A la cabeza Y que no funcione O sea que no hay Ningún tipo de diferencia Ante apuntar A la A la cabeza Y al cuerpo Jope, macho En serio, tío Un poco de De por favor Vamos a abrirla Balas La carta de León Nada por aquí Uh, ahora Ah Detonador Algo más Vámonos No creo que haya nada más aquí Uh, uh Ok No está nuestro amigo Negro tampoco Puedo combinar El detonador Y lo otro Ajá Explosión más detonador Vale Me da que va a haber Un boss ahí dentro Así Como Como que me da ¿Dónde es? Es aquí ¿No? Aquí reventando El helicóptero Eh, a esa zona No fuimos nunca Con León Claro Porque está rota ¿Verdad? Ajá Ajá Vale Debería llevar La ballesta Y Vamos allá ¿O uno más de curación? Bueno, es que Creo que no tengo Más de curación Así que supongo Que no hay duda Voy a llevarlo un rato Es que no sé tampoco Hasta qué punto La ballesta es poderosa Porque 36 balas De escopeta Es como mucho De 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 ballesta Es como mucho Entonces A lo mejor La fuerza se equipara A una pistola Pero con más puntería Con más polaridad A lo mejor es una pistola Con mayor probabilidad De crítico Y nada más En cuyo caso es un poco mierda Pero bueno No sé La usaré contra voces A lo mejor es insta kill Y es el mejor arma del juego ¿Sabes? En plan chaca Muerto Ay, 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 ay Luego dicen Que si no soy Buen streamer Buen youtuber Porque no digo Cosas interesantes ¿Qué diga? Madre dios Mira, o sea que había de esto Ah, voy a guardar A ver si consigo Ojo Dejar el mando quieto Sin que Pa'ca De momento Hay voces Cero guardados En este juego Ja, ja, ja ¿Aquí es donde hay que usar esto? Curri Qué bien te ha quedado Ah, ya sé lo que hay aquí Sí, ya sé lo que hay Y es cacota Uh, el jefe de policía Brian Irons Me disculpa usted Prechazo en la cara Tío Vaya 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 Es verdad Es verdad Este es taxidermista Está loquísimo Tira la cabeza Tira la cabeza Tira la cabeza Y se muere Y se muere Te puedo robar Lo que sea que tienes aquí Por favor No me fío Una mierda De este hombre Este hombre va a ser malo Este hombre trae la desgracia A mi pueblo No tiene nada Tampoco No hay nada Que pueda coger Ay, como te obligan A pasar por aquí No hay nada Vale Hasta luego Que te cunda, amigo Toma ya No hay nivel disecado Pedazo animal, tú A ver Aquí hay un boss seguro Tan solo mira la sala Ok Vamos a hacer la guardadita De nuevo Opción gradad Siempre se me olvida, tío Opción guardar estado Ahí El número dos Y le damos Hola Entras ahí Saludando Que no me la líes Ay, se ríe Niña 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 Déjame ir Que no Que tonta es Mi nombre es Claire ¿Qué es yours? Sherry ¿Sabes de dónde están tus padres? Muertos Muertos Sí, hombre Aquí tampoco creas que ¿Sabes cuál es el lugar más seguro Para un apocalipsis zombie Encima unas escaleras No sé lo que es Pero lo veo Mucho mayor Que cualquier De esos zombies Y viene Después de mí El hojarros ¿Qué fue eso? Eso es lo que te decía Es aquí Sherry, espera El ojitos ¿Qué es esto? Y ahora el secretario O sea, junio Cuando estaba Dejando el jefe Encontró como una exhalación Con cara de furia Solo llevo trabajando Desde aquí Pero la segunda vez Que lo veo así La última vez Fue cuando me echó Y contaba la estatua Pero esta vez Parecía más agitado Que nunca Por un momento Pensé en serio Que me iba a hacer daño 15 de junio Por fin he descubierto Que es lo que estaba Escondido el jefe Si se entera algo que se Me iba a correr A serio peligro Ya se está haciendo tarde Voy a tener que hacerlo De día En día Y a ver el secretario Es que tiene un hombre Un algo aquí Este hombre Uh, balas Jope Ya podría haber algo más guay Aquí en una cajica Bastante bonica ¿Puedo encender esto? El fuego Ah, no Claro Por el simple hecho De que ya no tengo El mechero ¿Ves como al final Si que era Sé que hacía falta Irons Como hayas tocado a la niña Te reviento Hmm Vaya Oh Shiny ¿Qué tenías detrás? Botón debajo del cuadro Uh, vale El sacrificio muere Por la garganta del jaguar Su sangre forma Un serpiente Que envenena a tierra Un águila reluce Bañada en sangre Y la puerta De la perdición Se abrirá Diario el jefe 23 de septiembre Se acabó Esos imbéciles De Umbrella Por fin lo han hecho A pesar de todas las promesas Han arruinado mi ciudad Pronto todas las calles Estarán infestadas de zombis Estoy empezando a pensar Que puede que yo mismo Esté infectado Si esto es de verdad Voy a matar a toda la ciudad 24 de septiembre He tenido éxito En crear confusión Entre la policía Tal y como había planeado Me he asegurado De que no venga nadie Que fuera a ayudar Con los retrasos En las acciones de la policía Nadie tendrá oportunidad De escapar vivo de mi ciudad Me he encargado personalmente Que toda la ruta de escape Desde dentro de la comisaría También estén cortadas Estoy en algún insuperviviente Intentando escapar A través de los niveles inferiores Pero yo me encargaré De que no salga nadie 26 de septiembre He cambiado de opinión Sobre los supervivientes Que todavía quedan He decidido cazarlos yo mismo He disparado a Ed Por la espalda Hace menos de una hora Me he quedado mirando Como se retocía de duro En el suelo En medio de un charco de sangre Experiencia de su cara Totalmente exquisita Se murió con los ojos Totalmente abiertos Mirando Me ha sido muy bonito Seguirá toda Y ayuda a la hija del alcalde La deja escapar Para poder cazar más tarde Voy a enfrentar mi nuevo trofeo Sí La congelaré para siempre Y la posición Que yo elija ponerla Estaba loco Vale Hay que meter aquí Los tres Los tres trastarros Llave comisaría Vale Estos fuegos No hay nada raro en ellos Hombre No sé lo que decirte Sobre cosas raras Me veo Que el fuego Se va a usar Para abrir eso Que lo de la chimenea Sí que al final Se va a hacer eso Va a tener que usarse ahí A ver Ahora dónde Parece que aquí Sí no Ahí es como que Donde más zonas hay Que ya ves Tengo la morada Y la La morada y la roja No tengo la verde Ok Entonces Por aquí Hemos dicho Bueno Por aquí Para dejar cosas Vamos a dejar algo O podría comprobar Ya que estoy aquí al lado Voy a comprobar Si Si tal Lo del jefe Irons Es solo un momento Vale Supongo que esto Habrá que combinarlo Con el Con el otro Así que No hace falta No hará falta Llevárselo O sea Llevárselo azul solo Hará falta La otra mitad Del azul Joder Siempre me equivoco Tú Hay la leche Se me acabo de olvidar Ah vale Por aquí Tiene un lapsus Jefe Irons Donde Donde se ha ido Claro Si la niña Pasa por aquí Lo menos que pensar Es que este hombre Se la ha comido Pues supongo Que entonces También habrá zonas En la campaña A Que no Aún así Leon O sea Todo lo que es Entonces tiene Cuatro campañas Distintas Porque todo lo que es Sherry Leon nunca se encuentra Con Sherry Y Ada Nunca se encuentra Con Claire Esos personajes Son siempre ligados A A estos Ah pues no Me he venido Me he venido Arriba Yo que se Esperaba que hubiera Algo más aquí Pero parece que no Ya Ya que estoy Coloco la La roja Uy que calor Como iba a escapar El jefe de Irons De este sitio Una vez yo hubiese O sea Antes de que yo Colocara el explosivo Ea Ahí que vas Nos faltan Dos El amarillo Y La media azul Que fin y al cabo Son como los cuatro Del ajedrez ¿No? Vale Pues si Ahora me toca Bajar Supongo Por aquí Te puedes creer Que lo acabo de ver Y se me ha olvidado ya Vale Al fondo Esta Que ahora se sale por aquí Bajamos abajo Usamos la del corazón Que no se usa en ningún otro sitio más Y ahí podemos bajar Por el camino este Hacia abajo Y ahí hay cosas Sin llegar a la alcantarilla Hay cosas Supongo que la alcantarilla Aún no podré No tengo el corazón Ay que la he dejado Madre del amor hermoso Que tonto soy Si es que la he dejado Es que Es que Es que Es que No 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 doy de mi Si es que Dejo las dos llaves Madre de Dios Más tonto Ay Dios Con razón Luego saco una D En tiempo No sé si estoy yendo Más rápido Creo que Que la otra vez Que con Leon Aún así Creo que a lo mejor En dos episodios De dos horas Me lo termino A lo mejor Digo yo que sí Aquí Sí Simplemente Era entrar aquí Antes Tío Ala ya está Me llevo Me llevo las dos llaves Y yo con el mecherito Ahí cargándolo Porque no Debo ser muy listo Me gusta cargar el mechero Aún no disparo la ballesta Ni una sola vez Supongo que tendré la oportunidad En algún momento del juego Vale Llave de corazón Hasta nunca Y nos vamos No puedo Tampoco tengo cable Para esto Esto está cerrado Cartuchos ácido Bien ricos Esto está cerrado Trébol Y para abajo Si me faltan objetos Me tomo Me tomo la curación Y aquí no hay perros A ver Un momento Abierto Le voy a guardar Te dan tiempo que no guardo No, 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 no Ostras Espera 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 Que la he cargado Casi la cago Ahí Adiós Es que me la van a liar Tío Me voy a quedar sin O sea, no voy a llevar Objetos suficientes Tiene que haber una Azuz Perdón Dispara tres Que dispare tres en tres Adiós Que bueno Hasta luego Tres flechas Que oye, que chulo Si, pues viene Eh, pues vendrá super bien Para limpiar la zona esa Bueno, saber lo que tira De tres en tres A ver A ver ¿Cuál de estas salas Puede ser Una sala de De guardado? Estar aquí en una tarjeta Ah, este es el parking Por aquí no va a ser Llevo el inventario Petado Y eso me va a caer A carrear Desgracias Anda Claro, ya no puedo llevar esto Oh, Dios Oh, Dios Pues nada Voy a seguir viendo Zonas de aquí A ver Que puertas me deja abrir Y cuáles no Esta no Esta sí Esta sí Esta no Ey Anda ya Y un mapa Ah, sí Lo típico Ah Tente Pues arriba 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 Abajo Abajo Ay, no Me he equivocado La última era arriba Arriba, arriba Abajo, abajo, arriba 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 Abajo Abajo Arriba Es irrelevante Eso Teniendo en cuenta Que no tengo Para abrir Pero vale Ay, que rabia Me están dando En los dientes Quieren que use Objetos El que no es Que estoy seguro Que detrás de esa puerta Está el sitio Pero es que claro Esto necesitaba tarjeta ¿Verdad? Ah, Dios Si es que no la tengo Trébol Anda Ah, no Ah, mira Punición Y ahora ¿Dónde? No sé Que por aquí No es Al parking Tampoco puedo acceder Claro Puede Alcantarilla Es que no va a ser Ahí ni de coña Chaval Tengo que ir ahí Voy a ir ahí A Abrir la morada Esa Tengo la ballesta Así que debería Poder abrirme de paso A A A A A ballestazos A través de esa horda De zombies Vamos a hacer eso Y así Me quita además una llave La morada Me la quita encima Lo cual es otro hueco Muy rico Aquí van a empezar A salir zombies En cuanto haga eso Pero bueno Dos hierbas Que no puedo coger Lo siento También hay Tengo que acordar Que hay munición de fuego Abajo Muy, muy, muy Importante Bueno Vale Hacta Grabaré Antes de salir Justo aquí No te caigas Allá vamos Preparada a morir Madre de Dios No ha sido tan mal Dos muertos Vaya está Qué buena Me encanta Hasta luego Muertos todos En serio Tendría haberlo supuesto No estaba mirando Hacia atrás Estaba mirando hacia delante Bueno Ha ido bien Para acá, para acá, para acá Vámonos Algo aquí Nada Aquí había un montón de zombies Al menos en la otra vez Y había un leaker Con eso, cuidado En una de las salas Había un leaker A ver Esto no es una sala Esta Es la verde ¿No? No, esta es la morada La verde está al otro lado Vamos aquí Que habrá En la puerta Número dos Un spray Y la caja amarilla Así Como la otra vez Dejamos el spray De hecho, que leches Como esto Como es lo mismo Como es literalmente lo mismo Dejarlo Dejarlo Que gastar esto Lo gasto y me lo llevo Ay Padre Madre del amor hermoso Que susto me has dado Bastardo No me lo esperaba, tío Uf Pensaba que ya no saltaba Pensaba que no Que por Que me había librado Al haber Pasado de él Bueno, está hasta cerrado Por el trébol Oh, que susto Madre de Dios Bueno, ahora va a estar aquí ¿No? Ahora supongo que va a saltar Va a saltar la sala Hay dos, eh Uf, que asco das Uy Hasta luego Es un objeto Un hueco en el inventario Adiós Un par de balas Tengo muchas, eh Nada especial Nada especial Nada especial Nada especial Pues nada No hay nada especial Madre de Dios Los leakers ¿Cómo reparten? Si lo sé No los mato Por un par de balas No los mato Bueno Mirándolo por el lado bueno Ya tengo un hueco más En el inventario Vale Hemos cogido la tabla de amarilla Con todo esto O sea Que he que ir ahora A las alcantarillas Vaya No me queda otra Mmm Me Aquí hay que volver Uy ¿Dónde queda el despacho El despacho de Irons? Buah El piso de arriba Bueno, igualmente No No pilla tan cerca Bueno, la pregunta es ¿Pilla tan cerca Como para que resulte rentable Tener un hueco en el inventario? La respuesta a eso es Sí Bastante Bastante que sí Entonces Vamos por aquí Por... Sí Por aquí Vamos un momento Al despacho de Brian Para dejar en la piececita esa Luego volvemos a bajar Vamos a las alcantarillas Cogemos lo que sea Que se necesite ahí Y una vez Seguramente en las alcantarillas Estará la segunda parte De la segunda loseta Y una vez tengamos La loseta azul Podemos ver A ver que leches abre El despacho de Brian Irons Ahí estará Si yo mal recuerdo algo Entonces Se abrirá Supongo que La zona para salir A las zonas de alcantarillas Y de ahí ya Ambrela Y ya está No queda mucho Este juego en realidad Es cortísimo Porque claro Te lo puedes pasar En mil modos de dificultad Distintos Te lo puedes aprender En memoria Te lo puedes pasar Sin guardar Te lo puedes hacer Como te dé la gana Do yourself Ala Vámonos Nos quedan Nos quedan Un medio de azul Y ahora Las alcantarillas A ver si soy capaz De llegar sin usar el mapa Yo creo Que voy a ser capaz Confío en mi mismo También tengo ganas De jugar al 7 Pero para eso Quedan 10 años Seguramente Tengo en cuenta Todos los que tengo Por delante De Resident Evil Me quedan unos 10 años Para jugar al 7 Pero bueno Cuando llegue Oye Pues que feliz Tampoco me he pasado Nunca el 6 He visto todo el gameplay Pero nunca me he pasado El 6 El 5 5 Me lo he pasado El 4 5 Me lo he pasado El 3 No me lo he pasado El El de la Ay No me va a salir El código Verónica No me lo he pasado Que es también como este Es el último De este estilo Que se hizo Es el último De estilo De De Vista desde arriba Y tal Me No voy a llevarme este Me voy a llevar Creo que la roja La roja Que está total aquí ¿Verdad? No Parking Aquí otra verde Aquí está la roja ¿No? Ah pues no Uy Yo estoy seguro Que ve una roja por aquí Ah mírala Gracias Los perros están muertos Pa' abajo Que voy a por esta zona No fastidies Como haya una caja Que me pegue un tiro Madre del amor hermoso Que tonto soy Vale Que no tenía forma de saberlo Pero jope Que asco Tú te quedas aquí Ya me has dado demasiados Quebradeos de cabeza Pensando si te debo usar o no Uh también tengo No me doy ni cuenta ¿Debería? No No debería Vámonos Voy a decir Debería llevarme El lanzagranadas Pero de momento Creo que no va a hacer falta Lo que sí que voy a hacer Es guardar Anda Mira quién está aquí ¿Tú no lo has visto? Niña No 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 Ya bueno O no A lo mejor no ¿Qué haces? Ah no la llevo a ella ¿Verdad? Uh Vamos a hacer un guardado Ah dios Chaca Tú no tienes objeto ¿no? Ah Llevo un spray Una fotografía Tomada bastante recientemente Nada por aquí ¿No? Vaya Ay me tengo que acordar De coger cualquier objeto Incluso balas Y esas cosas Oh es verdad Que voy a una zona con perros Tío Aparte de esos zombies Que se oye Hay perros Perros chaval Madre del amor hermoso ¿En serio tú crees? ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿Que te hay que hacer pasar A una niña por esto? ¿Cómo cruzo? ¿Me lo explicas a alguien? Uh ¿He cruzado? No me lo creo ¿Cómo he cruzado? Tres zombies adultos Y he cruzado en su cara Ea Niña ¿Tú vas a empujar cajas? Pregunto La zona es la misma Que Ada y esta ¿Pero en serio te voy a poner A empujar cajas? ¿Tú crees? Una mierda Te pones todo A empujar cajas Ay dios mío Que tarda la vida El Resident Evil 6 Esta es mejor Esa escenita De si de bub A lo mejor no Pero vale Madre del amor hermoso Como esto se hace al milímetro Vamos a empujar aquí un poco Ay Sherry Ay Qué ganas de terminar Esta saga en realidad O sea No porque me esté Eh Está haciendo mala Me está haciendo increíble Pero Que qué ganas leche Al 4 Volveré a pasarme al 4 Me lo pasé 50 veces De niño Bueno de niño Yo qué sé De adolescente Y me lo quiero Volver a pasar 50 veces No te exagero Que sí Que sí Que la Wii Conseguí Todas las armas Todos los rollos Todo Todo Un Resident Evil Completo al 100% El 4 El mercenario La parte de mercenarios Al 100% Con 5 estrellas Con todos los personajes Madre del amor hermoso Uh The key Of the commissary La buena Llave trébol Adiós Serri parece que le cuesta Más que la pillen Por ser niña Supongo Ese es el lore De este personaje Como es un pequeñica Pues no No la cogen Porque ellos son Patosos Zombies Gordos Y grandes Y no la cogen Ja 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 Esto quería yo Granadas Está firmemente sellado Disculpenme usted Señorita Serri No creo que eso sean Vocablos que procedan De usted Íntegramente Íntegramente Íñe 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 Y ya está Vamos Total Esto lo ha hecho Serri Por que nada Porque no Ha tenido Ningún sentido Esto Por supuesto que no En realidad que valiente La niña esta En comparación por ejemplo A Ashley Una mierda Tira ella granadas Así Bum Muerta Se acabó Claire No puedo No llega No soy muy lista Como Ada ¿No? Ya bueno No sé yo qué decirte Hasta nunca Hasta nunca Serri Eh Leon Ah Qué guay Cuando esto se lo dijo Cuando se lo dijo Ah pues sí Entonces sí que Claire Había visto que Que no podían acceder Ah pues qué bien Uh eso me huele a vos Eh No sé yo Cógelo Llave comisaría Y unas granaditas Y Nada más Aquí no hay nada más Porque por delante Porque por delante No se puede No parece que pueda Llegar al otro lado Así que nada De nada Leon sí que pudo Venir por aquí ¿No? Me suena un montón Que Leon sí que vino Por aquí No lo he hecho todo Ah sí Sí que lo he hecho todo Sí, sí, sí que lo he hecho todo Por esta parte Con Serri Digo Sí que me suena que aquí puede haber un boss O sea en el parking ahora Hmm Maybe Quizá debería volver y dejar cosas O O no O fuck it Es que me suena que el boss está aquí dentro Tío Mirad Por si acaso Ah no, no, no Aquí no está Ni de leches No Esta es la sala chunga Llena de De zombies Que supongo que Que no está Lo que pasa es lo mismo Que con Leon Que no van a estar activos Anda No hay ¡Adiós! Tu madre Chaval Cuéntame historias Tarjeta de llave Vale Vaya Lo he soltado Eh Precaución Dale Vámonos No hay nada más Ya te lo digo No hay nada más Vean Los zombies se convierten en leakers Por eso Con Leon había zombies y ahora en leakers Ese es el lore Al Almería Dame armas Dame armas Dame armas Esto por aquí Esto por aquí Oh la riñonera Tío Uf Que gustarro Una bandolera Una bandolera Todo allá La bandolera está siendo equipada Nada más Nada más Dame Ocho huecos ¿Qué digo? Ocho Diez Claro Diez Dos Tres Cinco Por dos Diez Que bueno Que bueno Que bueno Vale Pues ya está Ahora Uh Voy a coger las balas Que me quedan Las incendiarias Estaban aquí Vale Mira Esto es lo que voy a hacer Voy a coger las incendiarias Voy a subir arriba Gastar la llave verde En el último sitio Donde hay que gastarla Y ahora Voy a dejar los objetos Que necesite Voy a equiparme Como si fuera para un boss Y vamos a ver Donde le me ha dicho Leon Y a ver si hay algo más Supongo que el Tyran Supongo que el Tyran Va a estar ahí Imagino Vaya No me dejé nada No Ah Todavía quedan sitios Para usar esta Jope Que asco Pensaba que ya podría Deshacerme de ella Pero no Aquí que hay Eh Aquí estaba la Magnum ¿Verdad? Si vaya No Personal Sinceramente No quiero cogerlo Jajajaja Claro Esta no tiene Magnum Todo esto ya lo leemos Claire no tiene Magnum Es verdad El Magnum es solo de Leon Magnum es una escopeta Sobre Leon La ballesta Y Lanzagranadas solo de Claire Perfecto Pues ya está Solo balas ¿Dónde está la otra zona Con la llave verde? Me pregunto Ah Vale ¿Dónde es? Bueno No estamos Que se diga cerca Vamos ahí Me cogeré la 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 El lanzagranadas Y vamos Para allá Para lanzagranadas Primero por aquí Bajamos la alcantarilla Lo cogemos Taca 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 Ya el gameplay Se está haciendo el vídeo largo Ya para no hablar Está siendo bastante tenso Bastante intenso Que se dice ¿Cuánto llevo? Las 8 Vamos a terminar con esto Tengo un montón De ácidas Práximamente La función De lanzagranadas Es ser ácido Adiós Que voy a llevar las 22 Voy a dejar las incendiarias Creo De momento Guardamos Y vamos A por A por quien sea Que vive allí Sí Sí que voy a subir Tampoco es que Puedo hacer muchas cosas más Supongo que entiendo Por qué hacen Lo de preguntarte Cuando subes una escalera Porque a veces te apereza Que te pongan una pregunta Cuando estás intentando Ver si hay objetos Imagínate si te subieras Automáticamente A ver Packing gratuito Todo esto está visto ¿Verdad? Todo lo aquí abajo Sí Nos queda ahí Esa zona de ahí Y poco más En realidad De la comisaría Poco más Yo creo que en dos vídeos Lo hago Uh No Te voy a subir Poco más Poco más Poco más Poco más De la comisaría ahora ese sonido es el que quería ala, fuera jeje gracias por la apertura no tengo vida, ¿verdad? ¿más que esta? sí, porque soy muy listo y tengo un montón de inventario, pero no he cogido vida perfecto pues espero no morir voy a coger el lanzagranadas por si las moscas adiós oh, que mal que mal dos perretes sacacorchos ¿es una película? que peñazo, tío paso, 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 paso si no es obligatorio yo no lo quiero eh, gracias al menos son dos de esto te juro que en poco Resident Evil me he envenenado en pocos por no decir en ninguno adiós ah, es verdad ya se ha abierto el G en este punto ya se ha abierto que es el que mata a Leon en el aquí al lado, de hecho ¿puedes decir algo respecto a esto? anda tiene el cuerpo destrozado parece que algo ha explotado desde dentro sí, es lo que ha pasado me gusta la simultaneidad de la simultaneidad de la campaña si no fuera por los pequeñitos minúsculos detalles de en plan el mismo objeto lo cogen los dos pero por lo demás está muy bien a estos perros los mato quiero los objetos que hay aquí total el ácidos insta kill para ellos cerrado nada uy, que mala suerte pues nada ¿qué es esto? uuuh manivela vuelvo a tener muchas cosas en el inventario ala ya tengo un hueco ¿en serio? anda no se abre es imposible que yo lo abra dice Claire debería abrir la puerta de arriba o eso va a ser demasiado tiempo para para poco para poca chicha debería ir episodios larguetes que se dice mira como mueve el culete como Cid de Final Fantasy IV todo lo que haga ahora no tengo que hacer en el siguiente vídeo ay dios aquí volveremos un año de estos y ahora para arriba solo nos queda ahí es un cosito al que no hemos ido joder bueno hemos hecho la comisaría rápido en realidad en realidad si si quiera seguro que eso que en 4 horas me lo hacía ¿cuánto dure? 3.38 pues así más o menos los puedo llevar si que puedo pero me voy a llevar solo una esto es demasiado peligroso esto es demasiado peligroso no quiero quedarme completamente sin tengo 8 espacios y los llevo los 2 a ver es que llevo un montón de granadas que tampoco hacen falta especialmente pero bueno espera no es por aquí sí, sí, sí que es no, no no es por aquí no es por aquí estoy convencido sé por dónde es lo sé, lo sé, lo sé lo sé, lo sé lo sé, lo sé no tengo que mirar el mapa tengo que mirar el mapa me lo consigo aprender me lo aprendí me lo aprendí ajá triki 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 mon amur pues supongo que en esta sala tiene que estar la pieza azul porque si no ya sí que no tengo ni idea de dónde hay que ir sí, en esta sala tiene que estar la pieza azul sí o sí si no, no hay no hay tutía tiene que estar ¿verdad? ah, el engranaje ah, pues no hay claro, el engranaje no fue por el engranaje adiós a que no llevo el mechero madre la madre hermosa pues lo dejamos aquí paso de volver ahora en el siguiente volvemos ala un saludo a todos y hasta la próxima emulación guardar estado y guardamos ala adiós y guardamos Gracias.